Muy bien, primera prohibición, estoy bien convencido de que lo que estoy enseñando es correcto, bien convencido. Así que por tal razón no necesito que me afirme que lo que estoy diciendo es verdad, afirmándolo así. No, no lo haga por favor, no lo haga. Recuerde eso, estoy seguro de que lo que estoy diciendo está correcto, entonces no necesitamos esa afirmación, verdad. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro tema, vamos al método inductivo, bueno estábamos pensando en el método inductivo y viendo los tres pasos que debemos seguir cuando estamos estudiando de forma inductiva un libro de la palabra de Dios. Observación, interpretación y aplicación. Una mala observación va a ser, va a producir una mala interpretación y una mala interpretación va a producir también una aplicación inapropiada. Entonces es muy básico que cuando damos el primer paso que es la observación lo demos bien. O sea que observemos bien, luego procuremos interpretar correctamente sin quebrantar las normas, especialmente la gramática y luego podemos hacer una muy buena aplicación de esa porción de la palabra de Dios. Antes de avanzar un poquito sobre la cuestión de los libros, una hermana me estaba preguntando, bueno, miró tanto, dice que estaba todavía media mareada, verdad, de tantos libros. Entonces, ¿cómo saber cuál es el libro que debemos usar para ciertas cosas? Lo básico es que usted sepa de qué habla el libro, o sea, a qué está orientado diccionario ilustrado de la Biblia, diccionario teológico, diccionario arqueológico. El libro debe saber a qué está orientado cada uno de ellos, y una vez que usted sabe a qué está orientado cada uno de ellos, necesita investigar algo, entonces ya sabe que va a ir a cualquiera de esos diccionarios. Y de hecho, eso normalmente no lo logramos así rápido, es cuestión de familiarizarnos con ellos, ¿verdad? Hay un buen libro que no lo mencioné, que olvidé y estaba recordando después, se llama El Auxiliar Bíblico Portavoz. Auxiliar Bíblico Portavoz, es un libro bastante grueso y bastante grande. Ese tiene, bueno, podríamos decir, material muy excelente. Anótelo ahí en la lista, Auxiliar Bíblico Portavoz, tiene varios temas desarrollados, y también tiene bosquejos de casi toda la Biblia, y contiene también algunas doctrinas teológicas ya desarrolladas, como la Cristología, la Neumatología, la Bibliología, creo que tiene como cuatro o cinco de esas doctrinas, ahí desarrolladas ya en ese portavoz bíblico, que es muy importante que sepamos eso también. Muy bien, vamos a avanzar. El método biográfico, es otra manera, recuerde que estamos viendo, y esta solo es una introducción, no más, o un enfoque nada más, a cada uno de los métodos, pero después vamos a procurar entrar un poquito en algunos de ellos, ¿verdad? Y que por cuestión de tiempo, pues no vamos a poder ver todo lo que tenemos. Una cosa bien importante que quiero animarle, a que usted continúe con el material, estudiándolo en casa, para que vea la forma como se hacen bosquejos, y vea la forma como tiene coherencia un punto con el otro, o una idea con la otra, eso es muy elemental, y aprender a ver cómo, o sea, qué fácil es, claro, cuando ya está hecho, ¿verdad? Pero cómo usted puede, digamos, hacerlo en otros libros o hacer otro tipo de bosquejos. Muy bien, el método biográfico, es el estudio de la vida de un personaje bíblico. A eso se le llama método biográfico. Usted toma cualquier personaje de la Biblia para estudiarlo, y más adelante vamos a darle cinco y siete pasos, para hacer un total de doce pasos, bajo los cuales usted puede estudiar la vida de cualquiera de los hombres del Antiguo o del Nuevo Testamento. El método se puede desarrollar de forma narrativa o de forma analítica. El método biográfico. Cuando hablamos de forma narrativa, estamos hablando que tomamos en cuenta solamente algunas cosas de la vida de esa persona. Pero cuando es de forma analítica, entonces ya incluimos otros aspectos fundamentales o importantes en el desarrollo de ese estudio. Por ejemplo, en la forma narrativa, tomamos en cuenta más o menos cinco cosas de la vida de esa persona. Pero en la forma analítica, tomamos en cuenta doce cosas de la vida de esa persona. Y es un esquema que usted lo puede utilizar y aplicarlo a cualquier biografía. Todos los métodos que tenemos, puede aplicarlos a cualquier libro de la escritura. Entonces, son como un molde. En la mayoría de casos, casi todos los libros tienen ese tipo de cosas que podemos investigar. El método histórico. Se desarrolla en base a un acontecimiento histórico o a un evento histórico de la Biblia. Puede estudiar el diluvio, o puede estudiar el cruce del Mar Rojo, o cosas por el estilo. Los dos son eventos históricos, o puede estudiar la historia de libros de la Biblia, como Gálatas, Colosenses, cualquiera de los libros de la Biblia. La historia de esos libros, cómo surgieron, en qué años surgieron, cuál es su contenido, los propósitos por los cuales esos libros surgieron y los tenemos en nuestro medio. En quinto lugar, el método teológico. Es un método importante especialmente para investigación de doctrinas bíblicas, especialmente investigación a fondo, ¿verdad? Y va a encontrar alrededor de unas ocho o diez diferentes ramas de la teología o doctrinas teológicas, que es muy importante que los creyentes lo conozcamos. Y muy especialmente los que tenemos algún ministerio de enseñanza en la iglesia. Con mayor razón debemos conocer este tipo de cosas y de estudios. El método puede desarrollarse en base a un elemento teológico, o puede desarrollarse también en base al contenido teológico de un libro. Puede usar una frase, por así decirlo, o una palabra teológica e ir a través de toda la Biblia estudiando esa palabra o, de repente, todos los conceptos teológicos que encuentra en un libro. Puede ser en el Nuevo Testamento, especialmente más fácil en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y para el mejor desarrollo del método de estudio teológico es mejor si hacemos un esquema teológico. Y entender qué significan esos términos que existen en el campo de la teología. Con que entendamos el significado y a eso nos orienta un poco, si vamos a leer cualquier libro. Porque es muy importante que nosotros nos interesemos en procurar saber, inclusive, lo que está surgiendo en nuestro entorno. Y saber cuáles son las posibles desviaciones que pueden estar habiendo y dónde nosotros tenemos que mantenernos en nuestra creencia, en lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. En sexto lugar, el método textual. Eso tiene que ver con el estudio de un versículo, de un texto, o puede ser un grupo pequeño de versículos, que si ya son muchos los versículos, entonces se puede convertir también en una manera expositiva de predicar la Palabra de Dios. Pero normalmente tomamos un texto y normalmente hacemos dos o tres cosas. Primero, escogemos un tema para ese texto. Luego, dividimos el texto en partes. Y puede ir dividiendo cada frase de ese texto y poniendo un pensamiento en coherencia con la frase del texto y aplicándolo a la vida personal. El método sistemático. Número siete. Es el estudio de un libro, verso por verso y palabra por palabra. Este es algo muy bonito, muy interesante, pero también muy desafiante. No es nada fácil para hacerlo porque usted necesita seguir un proceso de alrededor de unos 15 o 16 pasos para estudiar ese libro. Y ahí procura de profundizar lo más que puede en el libro. Y vamos verso por verso y palabra por palabra. Y tratando de hacer uso de todas las herramientas que tenemos para sacar de allí un estudio sistemático. O sea, bien profundo, bien a fondo de lo que nosotros tenemos por delante. Eso lleva bastante tiempo. Estudié de esta manera la epístola de los Gálatas. Estudié la epístola de Filipenses. Claro, no lo tengo de forma digital porque estudié eso cuando todavía la computadora no había llegado a mis manos, ¿verdad? Pero estudié también Santiago, estudié también Judas, estudié también Filemón y los primeros dos o tres capítulos del libro de Apocalipsis de esa manera, de esa forma muy edificante. Claro está, en el momento de exponer un estudio sobre un libro, pues lógicamente necesita muy buena habilidad porque si no al final terminan durmiéndose los oyentes. Vamos a Isaías capítulo 28, en donde tenemos la idea, en la práctica de lo que es el estudio de forma sistemática de las Escrituras. Isaías capítulo 28 y el versículo 13, para tener la idea de cómo nosotros podemos profundizar en el estudio de las Escrituras. ¿Listo? Capítulo 28, verso 13. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Lo notan? Esa es la idea, ¿verdad? Agarramos todo, profundizamos todo lo que podemos encontrar, averiguar, investigar y desarrollar de esa manera. Y el impacto será, digamos, tan fuerte cuando estudiamos de esa manera la Escritura, que lo único que podemos darnos cuenta al final es que la palabra de Dios es profunda, no tiene fin. Palabra sobre palabra, renglón tras renglón, un poquito de un lado, otro poquito de otro lado, el impacto va a ser muy fuerte. Claro está que se requiere dedicación, disciplina, habilidad y las herramientas para poder hacer toda la investigación de un libro de la Escritura. Cuando usted lo hace, le recomiendo que lo haga con el libro más pequeño de la Biblia. Usted, bueno, va a tener ahí el folleto y va a ir a esa parte del método de estudio sistemático y procurar seguir todos los pasos que encuentra ahí y tomando un libro pequeño de la Biblia. El primer libro que yo estudié, una vez que conocí el método, fue Filemón. Después estudié Judas. Libros pequeños, ¿verdad? De 25, 20 versículos así, que claro, me llevaba bastante tiempo. Después me animé por hacerlo en Filipenses y luego en Santiago y después en otros. Y después había comenzado ya con Apocalipsis, con todos los capítulos que tiene. Pero en eso que apareció tecnología y todo lo demás, entonces lo dejé ahí guardado y ya empecé a meterme en otras áreas de estudio. Entonces lo dejé en mi nuevo testamento de estudio, solamente iniciado. He comenzado nuevamente a querer hacerlo, pero ya en forma digital. Este método nos ayuda para conocer mejor un libro. El asunto es que usted llega a familiarizarse tanto con el libro que fácilmente lo aprende de memoria. Porque el paso número uno que tiene que dar es sencillamente leer el libro por lo menos cinco veces. Lo lee para familiarizarse con él. Entendemos la idea de familiarizarse, ¿verdad? Lo lee la primera vez, así hasta la quinta vez, solo como para saber de qué cosas trata el libro. Y luego así en la segunda empieza a buscar otras cosas en esa lectura y de esa manera. Entonces se conoce mejor el libro. Y de hecho, para elaborar el estudio como debería de hacerse, se requiere de muchas herramientas para su elaboración que de hecho en su mayoría existen, ¿verdad? Si no lo encuentra en físico, puede encontrar en su mayoría, lo puede encontrar de forma digital en la internet. Número ocho, el método típico o temático. Tiene que ver con el desarrollo de un tema. En la mayoría de casos es el método más usado. El método temático. Normalmente tenemos un tema, y ese es un término, por así decirlo, bastante generalizado, ¿verdad? ¿Verdad? Tomamos de repente un tema escatológico, como estábamos hablando el viernes, y como vamos a hablar mañana de temas escatológicos. Pero son un tema, ¿verdad? Que de alguna manera lo desarrollamos. Y tiene también, por así decir, sus ventajas. Más adelante vamos a ver ventajas de cada método y también desventajas. Todos los métodos tienen desventajas y tienen ventajas. Entonces uno procura ver cuál de estos métodos se le facilita más. Y se mete para estudiar la Biblia, especialmente para aplicarla, como es de las recuerden. No porque tiene que predicar, sino porque tengo que alimentar mi vida espiritual. Y normalmente en el método temático el tema se comienza a desarrollar a partir de la primera mención de ese tema en la Escritura. Y también terminamos con la última mención. Lo que implica que en el método temático podemos ir de Génesis a Apocalipsis. Podemos recorrer toda la Biblia. En el expositivo no se debe hacer, en el textual tampoco, casi ningún otro de los métodos se presta para recorrer toda la Biblia como el método temático. Y es fácil su esquema, digamos, para organizarlo. Pero también el método temático tiene esa ventaja. Vamos a través de toda la Escritura. Toda la Escritura. Al menos que queramos tocar, por ejemplo, la Persona de Cristo en Colosenses. O los atributos de Cristo en Efesios, ¿verdad? Pero ya ahí se torna, entonces, en una combinación del estudio de un libro y atributos del Señor. El método expositivo. Este método puede abarcar un capítulo de un libro de la Biblia o puede desarrollarse no más en un párrafo. El ejemplo que tienen ahí en su folleto es tomamos un párrafo de la Escritura y usamos el hecho de el método expositivo con enfoque múltiple. Lo que implica es que tomamos una porción de la Escritura, le asignamos un tema a esa porción que tiene que estar en la Escritura. En esa porción, ¿verdad? Y luego hacemos divisiones principales y subdivisiones y aplicaciones de eso. Y de esa manera usamos el mismo pasaje, pero con temas diversos sin repetir el uno del otro. Sin invadir el terreno o el campo de un tema con el otro tema, aunque el pasaje es el mismo. Claro, eso no es fácil hacerlo, ¿verdad? No es como apretar el botón de una computadora y le apareció todo ahí. Hay que analizarlo y pensarlo y ver, eso es como cuando hacemos algo, le damos vuelta a la página, nos olvidamos de lo que ya hicimos y comenzamos otra vez. A veces cuesta un poquito hacerlo, ¿verdad? Pero es posible lograrlo. También el párrafo seleccionado por el predicador viene a ser la base fundamental o principal de todos los pensamientos que el predicador va a emitir en el momento cuando está explicando la palabra del Señor. Bueno, caben dentro de la exposición de esta forma de predicar también ilustraciones y ejemplos para ayudar al entendimiento de ciertas porciones o de ciertos eventos que a veces nos cuesta un poco entendernos. El método devocional, ¿cuáles son las características de ese método? En primer lugar, es un mensaje relativamente corto, relativamente corto. El máximo de tiempo que debería de tener un mensaje devocional es 10 minutos, el máximo. Cuando estamos hablando de esto como método de estudio bíblico, no estamos hablando de un estudio amplio, desarrollado. Aunque en esos estudios o en esos temas también nosotros encontramos devoción. Pero el propósito es eso, algo breve, una reflexión corta, al grano, usa ilustraciones y no es un estudio grande. Y ahí, usted puede tener la idea, por ejemplo, hay muchos libros que se caracterizan por ser libros de lecturas devocionales. Puede tener la idea, por ejemplo, todos conocen, por ejemplo, manantiales en el desierto, cumbres de inspiración, en pos de lo alto, la buena semilla, el pan diario, Cheque de Banco del Cielo, de Día en Día, de William MacDonald, en bendiciones, cuantas tiene ya. O sea, va a encontrar todos esos que le menciono, son libros de lecturas devocionales. Que tienen para cada día una lectura de cinco, máximo, tal vez, ocho o diez minutos. Y es muy conciso, porque la idea es eso. Fomentar, alimentar, o sustentar, o motivar para ese momento lo que nosotros queremos presentar. Entonces, ahí podemos tener idea. Normalmente va a tener una ilustración. Ese es algo devocional. Creo que en la página de Sendas Antiguas, eso, Sendas de Luz, ahí normalmente aparecen que ponen devocionales, ¿verdad? Nuestro hijo menor todos los días nos manda también un mensaje devocional, es corto. Pero va, como quien dice, al gran, en ese sentido, ¿verdad? En segundo lugar, es un mensaje que no se convierte en un estudio intensivo. Una historia, una ilustración, una porción de la Escritura y la aplicación. Y ese es un mensaje devocional. Algo corto, algo breve, pero a la vez, algo impactante. Es un mensaje de aplicación directa, de aplicación inmediata a la vida del creyente. Hay unos devocionales que tienen después del pasaje y de la historia, punto de acción. O sea, ya es como quien dice, incitándole o animándole a uno a tomar una decisión en ese momento. Pero también, el método devocional estimula al creyente, aviva la fe del creyente y le mueve normalmente a la adoración a Dios. Está enfocado entonces a eso y comúnmente lo usamos para bodas, a veces para cumpleaños, a veces inclusive también en velatorios. Una exposición de un pensamiento corto, pero directo, franco, motivador, consolador, que mueve, por así decir, al creyente a adorar a Dios, a ser consolado, a agradecer a Dios. Entonces, eso es el fuerte, por así decir, de lo que es el método devocional. Pero también es un mensaje que incluye normalmente ilustraciones pequeñas. Entonces, cuando hablamos de un devocional, es algo que tiene esas características. O el tendero de ilustración, un pasaje o una historia, pero luego también una aplicación directa. Y claro, el hecho de que sea así, no significa que sea fácil elaborarlo, porque hay que pensarlo bien, hay que asegurarse que va a usar las palabras más adecuadas, porque es algo breve, ¿verdad? Dice, pero sabe lo que tiene que decir, y cómo lo tiene que decir, y a quién se lo tiene que decir. En el devocional. Nosotros tenemos, bueno, hemos tenido durante la vida de pareja con mi esposa, siempre en nuestro tiempo de lectura de devocionales, todos los días. Y hemos, todos los libros que les he mencionado, los hemos leído varias veces. Y además de eso, también leíamos un capítulo diario de cada libro de la Biblia. Y logramos durante la crianza de nuestros hijos leer varias veces en familia toda la Biblia, leyendo todos los días un capítulo de la Biblia, y luego leyendo también o la buena semilla, o el pan diario, o cumbre de inspiración, o el post de sombra, o manantiales en el desierto, o cheques del banco del cielo, o de día en día. Todos esos son muy buenos, porque son lecturas devocionales. Ahora existen devocionales para jóvenes también, devocionales para pastores también, devocionales exclusivamente para mujeres, devocionales exclusivamente para señoritas, y mucho de eso, ¿verdad?, que existen en nuestro medio. Muy bien. El método evangelístico es el que se dirige directamente a los incrédulos o a los que no son creyentes. Hacia ahí vamos, ahí apuntamos cuando vamos a predicar el evangelio. No es a enseñar a los hermanos, no es a regañar tampoco a los hermanos, ni mucho menos al que no es creyente. El enfoque principal de este método es la persona que no conoce a Cristo. Y no es a rematar al pobre incrédulo, de ninguna manera. Es ayudarle a ver su condición, pero además de eso, ayudarle a ver que hay esperanza, a pesar de que hay esperanza mientras esté vivo, porque a veces lo terminamos de condenar más, en lugar de hacerle ver que hay esperanza en la persona del Señor Jesucristo. El método evangelístico va dirigido directamente a la persona que no conoce al Señor. Tiene que ver con una exposición de las verdades esenciales del evangelio. Por esa razón, es muy básico que conozcamos qué es la verdad del evangelio. El evangelio es una verdad sencilla, es una verdad clara, pero es también una verdad contundente. Y de esa manera nosotros tenemos que presentar el mensaje del evangelio. Recordando que el nuevo nacimiento es obra divina. Nosotros solo podemos ser canales usados por Dios para presentar el evangelio. Pero el nuevo nacimiento o la conversión, esa la va a hacer el Señor y la va a hacer a su tiempo, ¿verdad? Así que aunque presentemos un buen mensaje del evangelio, no significa que inequívocamente o definitivamente alguien se tiene que convertir. Estamos en la época en la que Dios nunca da un alma a una sola persona. En la época opuesta a la época de Pedro. Pedro predicó un mensaje y tres mil personas se convierten. Hoy es al revés. Hay que dar tres mil mensajes para que una persona se convierta. Así que si no ha dado los tres mil, todavía le falta mucho, ¿verdad? Pero es así. Es de esa manera. Y la obra sigue siendo del Señor. Así que no se decepcione. Si predica y predica y predica y nadie se convierte. Hoy son tres mil por uno. Por lo menos, ¿verdad? Pero también el mensaje evangelístico no debe usar muchos textos. No use muchos textos. Use pocos textos. Los más claros. Los más específicos. Y los más descriptivos del tema que usted quiere presentar. Pero no traiga una docena de versículos. Porque recuerde que a quienes predicamos es a los no creyentes. Y si usted ni siquiera ha terminado de dar un versículo y va con otro y con otro y con otro y con otro, parece que es una carrera que lleva, ¿verdad? Tome un versículo, explíquelo y luego toma otro versículo. Pero no tiene que haber una gran cantidad de versículos en la predicación del evangelio. Use pocos y bien usados. Y bien usados. No importa que sean los más conocidos. Juan 3, 16, Romanos 5, 8, no importa. Si su tema es el pecado, si su tema es el amor, esos son los versículos más claros que usted puede encontrar. Entonces, buscamos de esa manera los versículos más claros. El mensaje evangelístico debe terminar siempre con un llamamiento a la persona para recibir a Cristo. Pero hágalo de manera prudente. Hágalo en su momento. Y hágalo sabiamente. No trate de poner las palabras en el oyente. No le diga al oyente, repita conmigo esta frase y usted será salvo. No encuentra eso usted en la Escritura. Él tiene que confesar con su boca lo que hay en su corazón y decirlo a Dios. Y entonces Dios le va, que conoce, le va a otorgar el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, tenemos que invitarle y que Él confiese con su boca. Que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Evite presionarle o darle a la persona un evangelio de fórmulas o de alta presión. En donde algunos predicadores dicen, bueno, si usted no toma su decidido por Cristo, no terminamos la reunión. No cerramos. Yo tengo que cerrar, pero tienen que haber convertidos. Invite claramente, pero nada más que eso y no vaya al otro extremo. Muy bien. El método doctrinal. Este método, este tipo de mensaje, enseña especialmente los principios básicos de doctrinas fundamentales para la Iglesia. Todo lo que son doctrinas fundamentales. Un estudio de doctrinas. El hermano Darby ha escrito mucho acerca de doctrinas y hay un libro que él escribió, que creo que se titula 50 doctrinas básicas, algo así. O por lo menos trata 50 diferentes temas. En ese libro no los trata de manera tan extensa. Pero lo básico está tratado allí en ese libro. Uno de los hermanos maestros que nos ayuda en el programa allá del discipulado. Él usa ese libro como libro de texto. Y los estudiantes tienen que estudiar esa materia, hacer comentarios y luego también hacer una exposición de eso. Porque es muy, pero muy bueno ese libro de ese tipo de estudios. Pero también el método doctrinal tiene el propósito de que el creyente sepa qué debe creer y por qué también debe creer lo que cree. En qué se basa la creencia, por ejemplo, de que la mujer debe cubrirse la cabeza. Que debe usar cubierta cuando está en las reuniones de la Iglesia o lee la Biblia o ora a Dios. Eso lo dice claramente Pablo en Corintios capítulo 11. Y hay razones allí mismo por las cuales Pablo enseña eso. Va a encontrar ahí por lo menos cuatro razones. ¿Por qué la mujer no debe predicar en la Iglesia? Va a encontrar en la Escritura seis razones. Y que ninguna de ellas tiene nada que ver con la cultura. O con cosas triviales como dicen por ejemplo los teólogos modernos. Que son trivialidades y que no tienen su importancia. Pero cuando va a la Escritura usted encuentra que esa doctrina está claramente expuesta en la palabra del Señor. Y entonces eso nos ayuda este método de estudio bíblico. El método no solo busca informar al creyente. No es solo alimentar la cabeza o la mente sino también edificarla. Que aprenda, que tenga raíces doctrinales profundas y que esté en un lugar por convicción. No por conveniencia. No porque lo usan, así lo uso, porque dicen así digo. Y el método también es útil para dar solidez, para dar firmeza especialmente a la Iglesia local. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Todos los miembros en la Iglesia local hacen lo que hacen y están donde están porque ellos tienen su convicción en la Escritura. No porque el pastor lo dijo o no porque el pastor no lo permita. Sino porque ellos saben doctrinalmente que la Escritura dice no o dice sí a ciertas cosas. Y los líderes o ancianos u obispos o pastores son los que guían y son los que orientan y son los que representan la autoridad del Señor en la Iglesia local. Y no los pone el Señor en base a la idea, al consentimiento ni al gusto de la creyente. Los pone de acuerdo al gusto de Él y de acuerdo a la necesidad de la Iglesia. Usted se ha preguntado a veces por qué el hermano anciano es así. Es porque así lo necesitamos. Por alguna razón que de repente yo no lo sé, pero así lo necesitamos y el dueño de la Grey sabe que necesitamos ese tipo de hombre y por esa razón lo pone ahí. Usted lo quisiera quitar a veces, ¿verdad? Sí, quizá a veces lo quiere quitar, pero no, el Señor lo pone en base a esos dos principios. Lo que es su voluntad, el Espíritu Santo lo pone y lo que realmente nosotros necesitamos. Muy bien. El estudio bíblico debe hacerse con propósito. Y vamos a ver tres propósitos que debemos tener al momento del estudio bíblico. Primero, para el Señor. La gloria siempre va a ser para Él. Porque cuando estamos estudiando, es lo primero que nosotros descubrimos. El Señor es glorioso, lo ha sido, lo es y lo será. Y siempre vamos a ver eso a través de la Escritura. Tengo que tener un propósito para el Señor al momento de estudiar su preciosa palabra. Primero, que su nombre sea conocido y sea glorificado entre los hombres. Porque, hermanos, los cambios los hace Dios en la vida de nosotros los creyentes. ¿Cuándo le permitimos a Él obrar? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. 10, 31 de Primera de Corintios. Si, pues, coméis o bebéis. Ya hicimos las dos cosas, ¿verdad? Sí. Coméis o bebéis. O hacéis otra cosa. Que no sea dormir en el culto, por supuesto, ¿verdad? O hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está. Otra cosa, cualquier cosa que hagamos, debe ser para la gloria del Señor. Pero también, en segundo lugar, que su palabra haga la obra en la vida de las personas. De nosotros los creyentes, los que estudiamos la Escritura o predicamos la Palabra. Pero también los que escuchan el mensaje de la Palabra. Filipenses, capítulo 1, y el versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está. Dios ha comenzado un trabajo en mi vida, en su vida, y Él va a darle continuidad a ese trabajo, y lo va a hacer a través de los años de nuestra vida. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 55, y el versículo 11. Dice, La palabra entonces va a ser el efecto, y es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estamos estudiando la Escritura. Debe hacerse con propósito para el Señor, pero también, en segundo lugar, debe hacerse con propósito para el predicador o el estudiante de la Escritura. ¿Qué debo buscar como propósito usted y yo al momento de estudiar la Palabra del Señor? En primer lugar, que conozcamos mejor a Dios y su Palabra. Recuerde lo que dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, debemos de llegar a ese nivel, conocer mejor a Dios y su Palabra. Y Pablo en Colosenses, enseña a los hermanos en Colosas, en el versículo 9 del capítulo 1, a conocer la voluntad de Dios. En el versículo 10, a conocer a Dios mismo. Y es la forma como nosotros podemos conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, conociendo entonces la Escritura. En segundo lugar, debe ser que se hagan las correcciones necesarias en la vida. Hermanos, Dios está obrando, está cambiando lo que hay que cambiar y transformando lo que hay que transformar de la vida nuestra. En cualquier área o en cualquier aspecto, en donde Dios sabe que necesitan que hayan cambios en nuestra vida, para que su gloria sea más claramente visible y manifiesta a los hombres, entonces el cambio se tiene que dar. Vamos a 2 Timoteo, una porción muy conocida. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. A fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios busca que eso sea una realidad en la vida nuestra. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 5, que había cosas que corregir. Y que esa era la razón por la cual le había dejado en Creta. Dice, por esta causa te deje en Creta. Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada iglesia o en cada ciudad singular. Varios en una, no uno en varias, sino varios en una iglesia. Varios hombres de Dios al frente de la dirección de una sola iglesia. Entonces, no sabemos exactamente todo lo incorrecto que había ahí en la iglesia de Creta. Pero Pablo le dice a Tito, bueno, te dejo con esa causa. Y hay que hacer esto y esto y esto y esto. Habían deficiencias allí. Y en realidad, la palabra de Dios debe hacer eso en nuestras vidas. Eso en nuestra vida. Si estoy siendo deficiente como esposo, debo mejorar. O como padre, debo mejorar. O como siervo del Señor, debo mejorar. Que hayan correcciones. Por esa razón, cuando vamos a estudiar la Biblia, debemos ir con esta pregunta. ¿Qué me quiere enseñar hoy el Señor? En este día, en este momento o en esta noche. En tercer lugar, que sea eficiente en el ministerio. Esos son tres razones por las cuales yo debo buscar, al estudiar la Biblia, que haya un propósito para mi propia vida. Ser eficiente en el ministerio. Pablo le encarga eso a Timoteo. Vamos a esta porción. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice Pablo así. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del predviterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahí está entonces, cómo se iba a evidenciar ese provecho y esa entrega y esa dedicación de Timoteo a el trabajo en la obra del Señor. Capítulo 2, siempre de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y en Colosenses Pablo le dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Entonces, debo tener ese enfoque como propósito del estudio bíblico. Y la tercera área es para el auditorio o la iglesia. Primero para el Señor, segundo para el estudiante o el predicador, y tercero para el auditorio o la iglesia. ¿Y qué debe buscar para el auditorio y la iglesia? Que conozca mejor la palabra de Dios. Que conozca mejor la palabra de Dios. Hermanos, lo que enseñamos en una iglesia local, debemos tener eso como propósito. Que cada creyente conozca lo más que pueda de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque va a hacerse más fácil el trabajo. O sea, el creyente va a poder orientarse más personalmente a través del conocimiento de las Escrituras, que tener que estarlo llamando a cada rato, insistiéndole, exigiéndole y cosas por el estilo, si él conoce la palabra del Señor. Dios busca que entonces se conozca mejor su palabra. En segundo lugar, que examine su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Porque, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es la absoluta y única autoridad que nosotros tenemos. No hay ninguna otra autoridad en la tierra que sea absoluta para nosotros los creyentes, como es la Sagrada Escritura. Y es por esa razón, entonces, que tengo que examinar mi vida a la luz de las Escrituras. No ver si la Biblia aprueba lo que yo hago, sino asegurarme que lo que yo hago debe estar en consonancia con las Escrituras. Hebreos 4 y el versículo 12. Dicho de otra manera, no hay aspecto que sea impenetrable por la palabra de Dios. Ni un aspecto, ni un área de nuestra vida que no pueda ser alcanzado por la palabra de Dios. Penetra hasta donde ninguna otra cosa que no sea palabra de Dios puede penetrar. Es por esa razón que escudriña todo, o sea, saca a luz todo y toca las áreas y aspectos de la vida de nosotros los creyentes en todo sentido. Porque habla de nosotros desde antes de nacer hasta después de la muerte. Y todos los aspectos de la vida nuestra y las etapas de la vida nuestra están encerrados en las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, que tomen decisiones para hacer cambios prácticos. Como Pablo, en Hechos capítulo 9 y en versos 6. En el momento que se encuentra con el Señor, Pablo hace la pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo reconoce ahí que toda la vida que ha estado viviendo es una vida que no ha servido, ha sido inútil. Y ahora que hay un nuevo principio o comienzo en su vida, entonces Pablo hace esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Muy bien, vamos ahora para ver que el estudio bíblico debe hacerse con bosquejo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Debe hacerse con bosquejo. Hermanos, eso es parte de lo que nosotros debemos aprender. Cada vez que tiene que predicar o tenemos que predicar, debemos hacer uso de un bosquejo. El bosquejo es como el esqueleto. Y nosotros le ponemos en la exposición o en el desarrollo la carne para darle forma. Entonces, pero debemos acostumbrarnos a hacer un bosquejo. A veces llamamos bosquejo a lo siguiente. Juan 3.16, Juan 5.24 y Romano 5.8. Y ya venimos con esas citas aquí en un papelito al púlpito y ahí empezamos a hablar y eso decimos el bosquejo. Eso no es bosquejo, esas son citas bíblicas. Esa es una de las seis partes que tiene un bosquejo como realmente debería de ser. Entonces, el estudio bíblico debe tener un bosquejo, una forma, o sea, el esqueleto, las ideas principales deben estar allí para poder tener entonces una secuencia y una coherencia. Ahora, ¿por qué es necesario un bosquejo? En primer lugar, un bosquejo es necesario para hacer una presentación ordenada. Para eso nos ayuda un bosquejo y es muy bueno que nosotros expongamos el bosquejo a la congregación, que sepan de qué vamos a hablar y que sepan qué punto nosotros vamos a desarrollar. En segundo lugar, el bosquejo es importante o necesario para que el mensaje tenga una lógica secuencia de pensamientos. Pensamiento número uno, número dos, número tres, número cuatro, si lo va a hacer en orden cronológico. Y si lo va a hacer en el orden lógico, pues, ¿qué es primero? Nacimiento, crecimiento, muerte, o cuál va primero. Ese es un orden lógico de secuencia de eventos que van a desarrollarse. Entonces, el bosquejo ayuda al predicador para que haya eso, lógica secuencia de pensamientos. Si no tenemos bosquejo, hermanos, entonces despegamos con el mensaje y luego navegamos en cualquier lado. Vamos a todos los aeropuertos del mundo y nunca podemos aterrizar en ninguno de ellos. Y regresamos aquí, aterrizamos aquí, un aterrizaje obligado, porque ya el tiempo se llegó. Y de esa manera, no hay un bosquejo. Tiene que haber, entonces, para que podamos tener ese tipo de presentación. Pero en cuarto lugar, porque el bosquejo es la síntesis de lo que es el mensaje. La síntesis de lo que es el mensaje, ese es el bosquejo. Bueno, normalmente tenemos que procurar hacerlo de la mejor manera. Una cosa bien importante, hermanos, como predicadores, es que hay que evitar ser esclavos de lo fácil. Evitemos ser esclavos de lo fácil. Porque a veces, bueno, ahí no me convence mucho lo que hice, pero lo voy a dar. Pero, hermanos, una comida no puede digerirse bien y no puede saber bien, al menos que esté bien preparada. Como dominicanos, ustedes lo saben, ¿verdad? Y lo saben bien, porque después del amén es a comer. Casi de todo amén hay comida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Que valga la pena, que edificamos, que nosotros mismos en la presencia del Señor podemos presentarle eso. Esa era la idea de Pablo en Timoteo 4, versos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Que predique la palabra. Que predique la palabra. Y la predicación, hermanos, no es tarea fácil. Es tarea agotadora. Y la predicación de la palabra es una tarea que requiere investigación. No es algo que lo podemos tomar así fácilmente y organizar algo y luego presentarlo. Y en cuarto lugar, un bosquejo es necesario porque el bosquejo tiene las ideas principales. Y a usted le ayuda, le va guiando por dónde va, qué punto va a seguir y todo lo demás. Y de esa manera se tiene entonces una presentación ordenada de lo que queremos nosotros enseñar. Muy bien, el tiempo se nos fue. Solo nos queda un ram más. Así que, alístese para él. Y al regresar vamos a ver entonces cuáles son las partes importantes de un bosquejo. Y vamos a ver esas seis partes importantes de un bosquejo. Y explicar cada una de ellas para que de esa manera podamos aprenderlo mejor. Muy bien, oramos. Dios y Padre, gracias por bendecir nuestras vidas y gracias por la instrucción que podemos encontrar en tu palabra para ser mejores siervos. Ayúdanos para que podamos, con tu ayuda, aplicar estos principios a nuestra vida y a nuestro ministerio. Y que podamos ser instrumentos más útiles para tu gloria y para el bien de tu pueblo. En Cristo Jesús, amén.